José Manuel Zelaya Rosales, Mel Zelaya, constructor de victorias, muestra la última banda presidencial democrática impuesta a un presidente de Honduras. ¡Honduras! Representa el retorno de la democracia al país, el retorno de la legalidad a Honduras. ¡Honduras! Coloca la original, la última banda presidencial. Ahora, el cambio, la democracia, la esperanza. La nueva banda presidencial que será impuesta a la nueva mandataria de la república, Iris Xiomara Castro Sarmiento. Presidente Manuel Zelaya Rosales, acompaña el ingeniero Luis Rolando Redondo Guifarro, y además, la señorita Irene Melara Zelaya Nieta, de la señora presidenta, sostendrá la constitución. Y ponen la banda presidencial, suenan las balas de Salva, siete por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras.